Te invito a seguir al canal tanto en Facebook como en Instagram. Los enlaces a ambas plataformas estarán en la descripción de este vídeo. Hola futboleros. Concluyeron las semifinales de la Conca Champions, y una vez más, tendremos una final 100% mexicana. El día de hoy, les traigo el resumen de los juegos de vuelta de las semifinales, y también daré mi predicción de la gran final. Sin más preámbulos, iniciemos con el vídeo. Luego de mucho tiempo, nuevamente estuve implacable en mis predicciones, y es que, en semis, logré el 100% de efectividad, ya que le pegué a los dos resultados. Veremos si sigo con este buen desempeño en esta última predicción. Con un 2 a 0 en la vuelta, y un contundente 4 a 0 en el global, las águilas del América se meten, una vez más, en una final continental. Los tantos para el cuadro mexicano, llegaron a los 79 minutos, por intermedio de Benedetti, y luego, a los 93 minutos de la mano de Martín. Como venía con la ventaja a su favor, América se paró tranquilo en el juego de vuelta, y se dispuso a defender con una línea de 4, y dejar que pasen los minutos. Pero bueno, su rival, Philadelphia Unión, fue totalmente ineficaz en la ofensiva, y casi nunca puso en peligro el área rival. Otro punto positivo por parte del América, fue que todos los cambios de su DT estuvieron acertados, y acordes con el trámite del partido. De esta manera, el América consigue una final más que merecida, y Philadelphia deja sin representantes en la gran final a los Estados Unidos. El cuadro de Javier Aure, goleó por 4 a 1 en la revancha, y de visita a Cruz Azul, y con un contundente global de 5 a 1, anotan su nombre en la gran final. Funes morí en dos ocasiones, Maxi Mesa y Vergara, fueron los goleadores de la visita, mientras que por el Cruz Azul descontó Herbelín. Monterrey pese a estar ganando en el global, fue el que salió en busca de otro gol, y al minuto 7 ya lo conseguía. De igual manera, la alegría no duró mucho, ya que 3 minutos después, Cruz Azul empataba el juego con un golazo de tiro libre. Aunque llegó al empate, Cruz Azul seguía frío, y Rayados aprovechó eso para, al minuto 17, poner el segundo, y luego, al 24, encajar el tercero. Obligado a marcar 4 goles para pasar, Cruz Azul se hizo dueño del balón, pero nunca incómodo a su rival. En el 51, Cruz Azul tuvo una clarita, pero pegó en el palo, y, de esa misma jugada, se vino una contra que terminó con las esperanzas de los locales, ya que Monterrey anotaba el cuarto tanto. El cuadro de Monterrey, es el que llega con mejores números a esta final. Siguen invictos en el torneo, y hasta el momento, consiguieron 5 victorias, y solo un empate. Son un equipo super goleador, y eso se ve en sus goles a favor, ya que anotaron 16, mientras que solo recibieron 4, lo que los deja con un saldo positivo de 12 goles. Rayados vuelve luego de 2 años a una final, y sin dudas querrán repetir lo logrado en el 2019. El otro finalista, el América, no tiene números tan impresionantes como su rival, pero de igual manera es un equipo peligroso. Hasta el momento, consiguieron 4 victorias, un empate, y una derrota. Marcaron 10 goles, y recibieron 4, lo que les da un saldo positivo de 6 goles. Las Águilas, vuelven a disputar una final de CONCACHAMPIONS luego de 5 años, ya que la última vez que lo hicieron fue en el 2016, y en aquella ocasión, fueron campeones. Llegamos a la última parte del video, y la más difícil, dar mi apuesta para esta gran final. Sinceramente, ambos equipos son muy parejos, y también hicieron méritos suficientes para llegar hasta aquí, pero bueno, solo uno puede ser el ganador, y por como llegan ambos, y su desempeño en semifinal, creo que el nuevo monarca de la CONCACHAMPIONS será, Monterrey. Si esto será, Monterrey llegaría a su quinto título, seguiría con su marca perfecta en finales, y alcanzaría la marca del Pachuca, en el tercer puesto de consagraciones. De esta manera concluyo con este video, espero que hayas entretenido. Quiero que me cuentes tu apuesta para esta gran final, y de paso, suscríbete al canal. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima.